Sara, no me digas que me has traicionado. ¿Por qué? No es justo. Hacía todo esto por ti, solo quería complacerte. Por favor, Gaito, escucha lo que tengo que decir. Sara, tú tienes la compañía de tus amigas princesas sirenas. Pero, ¿qué me queda a mí si me abandonas? Solo tengo la traición de la única persona que he amado. Gaito. Pero quiero darte las gracias. Gracias. Ahora que te he perdido, no tengo nada que me retenga. No dejaré que nadie me pare. ¡Sucumbí! ¡Sucumbí todos! ¡Sucumbí! ¡Sucumbí! ¡Sucumbí!